según el evangelio de lucas relata que cuando jesús fue crucificado había un ladrón este le pidió que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso a lo que jesús respondió que antes de que acabara el día estaría con él en el paraíso de acuerdo con la tradición y el evangelio de nicodemo el buen ladrón fue crucificado a la derecha de jesús y el mal ladrón llamado gestas a la izquierda por este motivo con frecuencia las representaciones de la crucifixión muestran a jesús con la cabeza inclinada hacia el lado derecho en otro de los evangelios apócrifos el proto evangelio de santiago jose de arimatea hace la siguiente declaración se llamaba dimas era de origen galileo y poseía una posada atracaba a los ricos pero a los pobres les favorecía aún siendo ladrón se parecía a tobías pues solía dar sepultura a los muertos se dedicaba a saquear a la turba de los judíos robó los libros de la ley en jerusalén dejó desnuda a la hija de caifás que era a la sazón sacerdotisa del santuario y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por salomón por otra parte nunca fue oficialmente canonizado por la iglesia católica y se le consideraba como la única persona que fue directamente reconocida como santo por jesús esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó dios les bendiga